Aprenda audiovisual con Juan Lux. Clase 3, escena 2, toma 1. Bueno, ¿qué tal amigos, amigas y afines? Aquí estamos en una clase en vivo, porque bueno, mañana voy a estar un poco ocupado y no voy a poder estar con ustedes. El asunto es que tenemos aquí tres cámaras, la LS20 de Olympus, viendo directamente al monitor. A mí me está grabando la TRI y a nuestra amiga Linette, asistente personal, la estamos grabando, bueno, realmente estamos grabando, sí, en cinta con una HD1 de Sony, ¿ok? Entonces, Linette, por favor, bien. ¿Qué les quería decir yo aquí? Bueno, para empezar, tenemos imagen aquí, pero no se olviden que a veces ocurre que uno se encuentra la cámara así cerrada. Y entonces, oye, ¿qué pasa? Pues órale, ¿qué está pasando? Dice que está grabando, pero no veo nada. Bueno, señores, obviamente tienen que abrir la tapa. Ahora, esta tapa es interna, bien interesante porque no corre por ahí. O sea, no se la pasa ahí haciendo ruido, pero tienen que abrirla, ¿ok? Luego, inmediatamente vamos a ver que aquí nos quedan, porque estas baterías son grandes, ya les expliqué un poquito, 365 minutos de batería, lo cual es una maravilla. Recuerden que esta cámara, si tiene un zoom, y ya vamos a ver algunos zoom, este está grabando en HDB1080i. Bueno, tenemos una pequeña iluminación. Ahora, yo escogí para esta pequeña iluminación, fíjense que hay una diferencia entre iluminar y alumbrar. Esto creo que, bueno, pues está bonito, pues. Este, ¿qué hicimos? No tenemos luces aquí profesionales, simplemente la luz esa de LED para exteriores que compré y le puse su stand, pero bueno, sigue siendo una luz normal. Tenemos básicamente dos luces y las demás son como de relleno, ¿ok? Y a nuestra amiga Linet la tenemos con un bombillo, con un bombillo bien natural. Antes se usaban para plafones, pero es un bombillo que ya casi no se consigue y acuérdense que ellos sí son un poquito más calientes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la iluminación que tenemos. Luego tenemos la luz de relleno, la del cuarto. Aquí, la del cuarto. Tenemos una luz aquí, ¿ven? Que ustedes vieron que prendió, que es la luz de la vitrina y realmente no cambia mucho la luz. Básicamente es para que yo me vea. Aquí sí tenemos en el piso una pequeña luz de esas de trabajo que usa la gente para talleres de tuxteno y bueno, que es la que está iluminando la otra cámara que ustedes ven en sus pantallas. Y eso es todo. Hay una luz práctica que le puse un pequeño bombillo de esos ahorradores y para que no se viera azulado le puse una pequeña gelatina ámbar. Entonces uno puede jugar con las luces para que parezca una luz de tipo de tuxteno y sin embargo es la conocida luz ahorradora que es medio azul verdosa y entonces le pusimos esa pequeña gelatina o filtro ámbar, el CTO, recuerden. Bien, entonces por supuesto usamos nuestra claqueta para sincronizar las tres cámaras. Ya la podemos dejar por aquí y pasamos directamente a explicarles lo que es un balance de blanco. Como ven, ahí nosotros tenemos ¿Ve? Está balanceado para el luz de tuxteno. Este ícono es un pequeño bombillo. Bombillo como los bombillos esos que se usaban antes, medio amarillentos. Por eso es que el bombillo amarillo se ve como luz normal y esta se ve azul. Ahora vamos a cambiarlo para que ustedes vean cómo se altera si escojo de que la luz sea diurna. Ahora, si la luz es diurna disculpen, voy a pasar aquí frente a la cámara ¿Ok? Si la luz es diurna ¿Verdad? Me pongo aquí en White Balance White Balance, compañero. ¿Ok? Y ahí van a ver ¿Ven? Ahora la luz es amarilla y la cortina es de un color normal. ¿Me explico? Porque yo le estoy diciendo mira, yo quiero que tu blanco sea más azul por ende desapareció el brillo y apareció el amarillo. Y ahí hay otros tipos de setting esta es para tú básicamente buscar o sea, tú le dices a la cámara esto es blanco eso se hace con papel esta como que ven es más acentuado el azul y el amarillo y volvemos al setting que me gustaba que era el de la luz de tuxteno donde el bombillo amarillo se ve blanco pues no se ve tan amarillo ¿Correcto? Bien, entonces ya salimos de balance de blanco es lo primero que hace un crew cuando llega a un sitio con cámaras de video es balancear a blanco buscan un blanco o una pared blanca y entonces ahí le dicen a la cámara esto es blanco y ella va a considerar todo lo demás si ustedes por supuesto le dicen esto es blanco y realmente es un rosado ahí van a empezar a jugar con los colores de la cámara y bueno todo es ensayar y quizás descubren algo que yo no he podido hasta ahora Bien, entonces luego de que ya iluminamos vimos el balance a blanco ¿Por qué hay que iluminar antes de hacer el balance a blanco? Obvio porque yo quiero saber qué tipo de temperatura tengo en las luces por ejemplo aquí que estoy mezclando temperaturas Bueno, entonces tengo que escoger cuál es el look que yo quiero ¿Verdad? Luego de eso vamos a pasar lo que se llama el diafragma ¿Qué es el diafragma? También conocido como iris ¿Y qué hace el iris del ojo? Deja abrir o sea abre y entra más luz o cierra y cuando estás así trasnochado que cierras los ojos o cuando estás en un estudio ¡Ay! Me pega la luz cierra los ojos Bueno igual el iris él lo hace por ti en este caso tenemos un iris que se conoce por esta letra F de 2.8 vamos a de nuevo voy a pasar por la cámara vamos a pasar y vamos a cambiar ese iris para que ustedes vean cómo o sea cómo se aclara cómo cambia la exposición y vuelvo a pasar perfecto me disculpan el iris está de este lado y yo aquí lo estoy cerrando y entonces me da así como más noche perdón estoy abriendo 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 ¿qué pasa? cuando el iris está muy abierto pierde un poco el foco y eso lo vamos a ver después porque la distancia focal pareciera como que todo es un foco como más suave ¿verdad? ahora cerremos cerremos ponte que yo quiero una cosa más lúgubre porque hay una escena de entonces ahí podemos poner puro sí, así gracias Linette perfecto a ver haz del monstruo el monstruo la asesina ok bueno perfecto esa es la idea ¿ven? entonces eso es el iris voy a abrirlo como estaba que estaba en 2.8 de nuevo la letra F dice en que o sea ustedes reconocen el iris porque tiene una letra F también algo que llaman paradas T pero eso es otro caso que lo pueden ver en varios vídeos que tenemos en su página cineastas en pandemia algo de eso perfecto bueno entonces ya vimos me voy a quedar acá porque ya vimos el diafragma y ahora vamos a ver otra cosa que se llama el shutter u obturación y ustedes van a pensar que hace lo mismo vamos a tocarlo aquí está en 50 vamos a a ponerlo más rápido más rápido y también cierra ahora el shutter tiene otra razón de ser por ejemplo si usted está viendo una carrera de carros o de bicicletas muy rápidas usted puede poner el shutter más alto pero en exteriores pues entonces ¿qué pasa? que usted va a ver como más nitidez sin embargo la regla para nosotros hacer algo más cinematográfico es si yo estoy en 24 cuadros por segundo debería ser el shutter el doble de esa cantidad no se me duerma amiga Linette bien entonces 50 en este caso o sea el doble de 24 es 48 pero no hay 48 entonces 50 nos sirve perfectamente de eso también un video dedicado especialmente a la velocidad de obturación o shutter aquí quizás escuchen que nuestros compatriotas venezolanos le dicen shooter shooter es shutter pero bueno una palabra en inglés también le puede decir velocidad de obturación no hay ningún problema y entonces caímos en ese detalle de que 24 cuadros ¿por qué quiero 24 cuadros? bueno porque es la velocidad del cine ¿dónde está esa velocidad? está aquí 24 cuadros y en este caso son 24 cuadros este que es lo que ellos llaman PP4 en esta cámara cada cámara cambia pero estamos a 24 cuadros y nuestra resolución es 1080i yo aquí mi función es decirle que mientras mayor resolución la cámara tiene que ser mejor este y pueden proyectarla en salas de cine más grandes entonces hoy en día por ejemplo empresas como Netflix ya están pidiendo 4K como mínimo entonces lo que llamamos 4K es realmente 3840 píxeles de ancho por 2160 de alto luego lo que llamamos HD que es la resolución en que estamos grabando en las tres cámaras porque esta chiquitita también graba en en 1080 la Sony HD graba en 1080 y nuestra vieja TRI 3 de Canon también graba en 1080 entonces ¿qué significa 1080? que es 1920 de ancho y la altura es de 1080 en el 2005 nosotros grabamos con la famosa 720 x 480 ¿qué pasa? y hay muchos videos ojo hay muchos videos en YouTube que están a esa cantidad si tú haces la cosa en 720 x 480 y tienes videos tú pudieses agarrar detalles de tu pantalla sin pixelar entonces como se permite y sobre todo para estas cosas para este tipo de trabajo académico es perfecto no se preocupen mucho por eso ya les dije Netflix pide 4K y entonces bueno yo tengo que comprar una cámara 4K no necesariamente ahora si tú vas a hacer toda una serie creo que deberías comprarla pero también puedes siempre alquilar ahora hay unas cámaras de 8K ¿cuánto es 8K? ay Dios mío 7680 x 4320 entonces 8K obviamente vas a necesitar unas computadoras muy rápidas para manejar toda esa información y unos discos duros inmensos porque bueno esos son teras y teras de información ¿ok? bueno entonces ya les había explicado lo que es el shutter y la obturación me adelanté y ahora vamos a algo muy importante donde por fin verán que voy a cambiar este plano que es esta manita de acá esta manita de acá F y una manito significa foco manual señores la idea de tener cámaras profesionales o semiprofesionales es que ustedes usen las cámaras siempre en manual ¿qué pasa si no la usas en manual? ¿la ponen automático? bueno que yo me puse aquí frente a la cámara entonces ella dice ahora quieres que enfoque esto y empieza con la enfocadera y desenfocadera y entonces totalmente bueno terrible pues no es muy profesional y ahorita les vamos a enseñar como esta camarita que ustedes van a ver aquí en el S y la van a ver directa va a vamos a enfocar a nuestra amiga Lynette lo primero que uno hace es soltar el freno sueltas el freno este es el del tilt y suelto el freno del paneo acuérdense que tilt en España le dicen panorámica ascendente y descendente ahora yo tengo dos zoom uno es lento y el otro es rápido si yo lo que voy a enfocar pues rápidamente rápidamente este aquí disculpen ven porque lo que quiero es enfocar enfoco y me voy para atrás ok enfoco uno siempre debe abrir los ojos bien ajá ok ahí estamos enfoco y echo para atrás rápidamente ahora si yo quiero hacer un movimiento bonito cuido aquí que no esté la cámara y entonces uso el zoom lento y mientras Lynette va cantando una canción yo lo voy acercando poco a poco así como hacían en Barry Lyndon esto se utiliza mucho en televisión entonces ya va diciendo desde cuándo quiere ser actriz por qué quiere ser actriz bueno mi historia es diferente a los demás yo descubrí que quería ser actriz realmente no descubrí nada simplemente empecé a criticar las novelas cuando tenía 23 años y dije por favor yo lo puedo hacer mejor y bueno empecé a darme cuenta que tenía habilidades histriónicas y lo leí con un especialista que me hizo una prueba vocacional pero suficiente gracias Lynette entonces ya vieron para qué se usa ese zoom lento verdad aquí estamos encuadrando la otra cámara y volvemos a fijar la cámara para que no se mueva verdad y ni se caiga la toma en la mitad de la cuestión entonces ya vieron uno va moviendo la cámara lentamente y claro yo me acerqué totalmente para que ustedes vieran ahora en ningún momento se desenfocó porque yo primero enfoque entonces lo importante moviste la cámara vuelve a enfocar qué pasa en televisión que hay una cámara que está ponchada y otra cámara que está desponchada cuando la otra cámara está ponchada te puede decir el director muévete y enfoca o sea te buscas una nueva posición y de esa nueva posición va a haber un diferente foco entonces tomas el foco y luego te dice ok ábrete ahora te vuelve a ponchar y entonces tú haces y te va a pedir el zoom in lento si no lo haces tienes que hacer el cambio de foco en vivo y eso es más difícil correcto entonces esto es lo que llaman el foco manual ahora vamos a ver qué tenemos de audio porque ya vieron que nuestra amiga habló ¿por qué el audio? bueno en este caso tenemos un micrófono ustedes me están escuchando a mí a través de una balita que tengo aquí puesta aquí no sé si la ven ok bueno esta balita sin embargo la cámara sony que tiene esa toma de nuestra amiga linet tiene un micrófono y está saliendo por ambos canales en este caso porque solo tengo un micrófono ¿qué tipo de micrófono es un micrófono unidireccional y luego les doy una foto para que vean lo que llaman el softy claro aquí no hay viento pero si hubiese viento ese softy por ejemplo en la playa que hay una brisa constante ay qué rico tengo años que no veo ya la playa ¿verdad Linet? bueno ya iremos poco a poco este bueno entonces nuestro uno no puede pensar en la playa porque eso no tiene nada que ver con el trabajo canal 1 y canal 2 están simultáneos y tenemos un buen nivel por supuesto no hay algo mejor que unos audífonos pero como no tenemos camarógrafos pues tengo que fijarme en este lo que llaman el VU meter como verán se está acabando esta es otra cosa que tienen que ver aquí ya la cinta que duró una hora se está acabando porque antes había grabado una clase que por cierto son las clases que estoy tomando justo mientras ustedes tienen sus clases entonces por eso estoy grabando con antelación este video para que ustedes vean el video mientras yo estoy tomando la clase la clase que estoy tomando tiene que ver sobre lentes y fotografía y estoy grabándola pero no se lo digan a nadie la estoy grabando para ustedes ¿ven? entonces bueno el hombre habla de luz un señor español muy bueno muy sabio y entonces tengo la gran ventaja de estar ahí y no quiero perder esa ventaja ya se está acabando el tiempo entonces vimos que tenemos buen nivel en ambas vimos el shutter ¡ay! la ganancia no hablamos de la ganancia la ganancia equivale al ISO en otras cámaras en estas cámaras se llama ganancia ¿qué significa ganancia? que tú tienes una luz óptima para el sensor sin embargo a veces no hay mucha luz y tienes que y tienes que decirle mira dame más dame más sensibilidad sensor o más ganancia y entonces ¿qué pasa? que empieza a entrar un ruido un ruido un ruido un ruido y a ustedes no les va a gustar el ruido pero igual lo vamos a ver porque se los voy a prometer claro para yo darle más ganancia tengo que cerrar algo en este caso lo que voy a cerrar es el shutter entonces cerremos el shutter cerremos el shutter está cerrando 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 y voy a ir a la ganancia para que ustedes vean a 3 a 6 a 9 a 12 a 15 y a 18 que es lo máximo que ven pero vamos a ir en el zoom ahora para que ustedes vean suelto los frenos nunca traten de hacer zoom con el freno porque les va a quedar horrible y voy lento para que ustedes vean que ya la calidad no es la misma es la misma cámara y sin embargo la calidad no es la misma vamos nos acercamos a mi amiga Linette gracias Linette por estar aquí es difícil es difícil enfocarse uno mismo e iluminarse entonces ella me ayuda ahora ustedes ya van a ver que esa imagen no es tan nítida como la de antes sino que es como más ruidosa entonces si yo quiero tratar de hacer algo así como un documental entonces esa imagen no tan limpia me sirve ahora vamos a ver vuelvo a poner esto en en cero verdad y vamos a abrir otra cosa que es muy divertida que es el shutter vamos a abrir el shutter para que ustedes vean algo muy interesante ok abro epa deja el ojo así ok entonces ven que se puso como clarita pero hay otra cosa que ocurrió déjenme compensar eso con el diafragma ok ok ahora este imagínense que estamos haciendo una escena donde hay una chica en una discoteca que le dan un trago y tú ves una persona que le echa un un polvito en que ocurre verdad ojalá no les ocurra a ustedes jamás pero ocurre entonces sigo buscando ajá ok y entonces ahora ríete Linet para que ellos vean que es ven le pusieron algo en el trago ella no ha cambiado la actuación bueno actúa un poco así como que te dieron un trago y te sientes un poquito así como ves esa es la definición que se da cuando tienes un shutter bajito y entonces ojo te estás empezando a sentir un poco mal Linet un poco mal sí ya va crees que te han dado algo en el trago te preocupas ajá nos acercamos un poco ven que ya se siente un poquito mal ok es una tragedia ok estás mareada estás tratando de pedir ayuda con la mano y bueno y esto es todo ven como la actuación a veces se ayuda con unos pequeños bueno ayuda de conocer las cámaras y eso gracias Linet muy amables todos ya vieron eso es un shutter de un tres avos de segundo y bueno y muchas gracias a Linet por su ayuda ya expliqué un poco de todas esas cosas que tienen las cámaras todas las cámaras son iguales no no son iguales pero a ustedes no les importa ustedes deben aprender con cualquier cámara porque si no ajá y él viene de la universidad pero no sabe nada eso no nos gusta nosotros queremos ser tan buenos como cualquier técnico y bueno y aprender 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 muchas gracias los quiero mucho es todo por hoy yo creo que es suficiente la cinta se está acabando y yo también hasta luego felicidades gracias Linet gracias a todos chévere los quiero mucho no se vayan hasta la vista baby que es mi nuevo saludo así bien cool ok chao chévere